La próxima vez que me invité es a cenar que sea en un lugar menos movidito, con menos acción, porque la verdad que... ¿No? ¿Te parece? ¡Ey! ¡Diego! Sí, claro, obvio, me parece. ¿Cómo no me parece? ¿Me parece? Sí, obvio que... No me estás escuchando. Estás haciendo de cuenta que me escuchás, pero no me estás escuchando. Uy, perdóname, me enganchaste. Sí. Te juro, me quedé colgado pensando en Ricky. Es una inversión que hice en Hong Kong y me llamó esta mañana y me quedé tildado ahí. Perdón. Está bien, estás perdonado. Gracias. ¿Te parece si antes de ir a la central nos damos una ducha finlandesa? Me encanta. Me encanta. Bueno, vamos. ¿Esperá que lo llamo a Ricky? Así me saco este tema de la cabeza porque si no voy a estar pensando en eso, no me puedo concentrar en nada, soy un plomo. Bueno, voy preparando entonces. Alguien lo tiene que hacer. Hugo, estoy bien. No seas pesado, en serio. No soy Hugo. ¿Qué querés? ¿Sabes cómo estás? Y de paso burlarte de mí un rato, ¿no? No, jamás haría eso. Qué tonta que es María, qué infeliz que es María y toda la sarta de pavadas que debe haber dicho tu novia de mí. Bueno, ahora estás hablando conmigo, no estás hablando con Rosario. Me conmovió mucho lo que hiciste. ¿Qué querés, Diego? Eso. Que me pareces una gran mujer. Si llamaste para humillarme... No, no haría eso. Nunca. La verdad que no sé para qué llamé. Para molestarme, como siempre. No. No, no, no. Te llamé porque... Te soy sincero, me pone muy contento que ese Niki no sea tu novio. Vamos a empezar otra vez con que vos sos el hombre para mí. Necesito seguir, Diego. Déjame en paz. Vos no sos ese hombre. Ese hombre es alguien que... Que me quiera bien todos los días. Que me respete y que no mire a nadie más. Ese hombre es alguien que me haga feliz a mí. Ese hombre soy yo, María. Aunque no podamos estar juntos, soy yo. No. Un hombre que puede enamorarse de Rosario Ahumada. Nunca. Jamás puede enamorarse de verdad de María Marini. Mi amor, ¿terminaste? La ducha está lista. Y jamás podré tocar. 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 Gracias por ver el video.